Hola amigos, aquí estamos en el día más. Oye, hoy se mira a la iglesia. Sí, sí. ¿Ya está grabando? Ya. Hola, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí donde... ¿Cómo se llama? La hermana Llevara. Ah, la hermana Llevara, porque yo por Marietta creo que la conozco a ella. Sí, Marietta. Volvimos el día de hoy, ya que gracias a Dios pues tenemos una bendición para ellos, para ellas. Y se me olvidó la hermana Llevara. ¿Cómo ha seguido ella? Yo la viro más... Pues, un poquito. Bien, ayer la Llevara Clínica. Ah, la llevó. Sí, pero de una hermana, que la llevo para. Ajá. Pero sí, ayer en la tarde se me puso para. ¿Siempre? Sí. ¿Saca por atitos que es? Ajá. O sea, que se le bajó de un solo la presión. Cuando ayer se la llevamos a la presión, tenía 214, era bien alta. Y ayer en la tarde aquí, sabe que fue por el solerio, pero se me dejó aquí, que no podía ir aquí, eso sí. Pero el de tomar de la presión, la de la sección, la de la sección. ¿A la barata? Sí. No, va. Va. Se le bajó ayer, se le bajó. Sí, hombre, como ya la enfermedad es así, por días están bien y por días, ¿no? Ajá. Pero, ¿le han llegado bendiciones o no mucho? Pues, ahorita, por el momento, no. No. Por donde estés y ahora me llevan desprecio, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, este, yo tenía pensado traer una botella, se lo me olvidó. Y tenía más, pero sí. ¿En la botella? Sí, pero en adelante me cabía, pero se me olvidó. Pero igual, este, venimos a dar una bendición gracias a una persona que nos mira. Él se llama Abel. Abel, muchas gracias. Él envió para cinco familias de 500 quetzales y yo, pues, la tomé en cuenta de usted, ¿verdad? Es que está pasando por momentos difíciles y agradecerle a él por ese gran corazón que tiene, ¿verdad? Ajá. Aquí, se lo doy a él. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, muy buenos días. Este, quiero agradecer a Abel, ¿verdad? Sí. Y por esta ayuda que nos ha mandado y también a... A Berta Luz. A Berta Luz. Y también es un puente para que lleguen esas bendiciones a cada uno de los que necesitamos de su apoyo, que Dios le envía a la muchísima clase. Así es. Y cualquiera que quiera seguir bendiciendo la vida de ella, ¿verdad? Ya que sí están necesitando mucha ayuda. Ahorita podemos solventar un poquito sus necesidades, pero más adelante no sabemos con qué puede enfrentarse ella, ¿verdad? Sí. Y todo eso, entonces, por mucho que sea, que le den ayuda, siempre, como dijo, ese día se le va, se le va rápido. Entonces, si quieren seguirlas apoyando, ya saben, aquí estamos en el progreso Gutiapa. Y, pues, y usted nos va a dar una clave. Agradecer mucho a Abel por su corazón bondadoso y gracias también a mi cuñada Berta Luz, ¿verdad? Porque sé que a través de ella ha llegado a muchos lugares esas bendiciones y que Dios les multiplique en grande, ¿verdad? Cielos abiertos a favor de sus vidas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por la confianza, porque también es una confianza que depositan en mí. Sí. Y es tener dinero, como dijo, en manos, que no es de uno, es una tentación, pero para el que es mañoso. Pero para el que no es mañoso, no. Porque, créanme que no en cualquier persona no se puede confiar hoy en día. Que alguien le mande dos mil, tres mil que sale y que los tenga ahí, es muy difícil el que va a hacer bien su trabajo. Pero yo les agradezco por la confianza que nos han dado siempre. Durante más de dos años ya llevamos en este medio y Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Tanto hemos encontrado personas de mal corazón y comentarios negativos, pero al mismo tiempo hay más gente buena que mala. Y eso es Dios ya orando en cada corazón, ¿verdad? Tocándolos. Y esperamos que no sea la segunda vez que vengamos, sino que volvamos a venir a dejarle esa bendición a ellas aquí. Gracias. Sí. Va. Sí. Si podemos, un día de estos, como aquí está siempre usted va, para pasarle dejando la bolsa de vida. Y cualquier ratito pasamos dejando, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Va, entonces aquí, ahí llegamos al video, Dios me le bendiga y volvemos a los productos. Entonces nos vamos. Bueno, sí, un poquito hablamos porque hay personas, ¿verdad? Ajá. Y pues tenemos a la dejerle, gracias a Abelardo, yo lo conozco por Abel, me gusta más decirle a Abelardo porque por Abelardo lo conocí en TikTok. Gracias porque son cinco domingos. Ay, Dios. Vamos a grabar. Les voy a terminar de grabar el video aquí porque donde fui a dar una ayuda no logré grabar mucho, entonces les voy a grabar aquí esta preciosura, ¿verdad? Para que se den un taco de ojo. Para que se den un ojo de taco. Vaya que la Mimi no le huye a la cámara. Como la Katherine. Ay, mira cómo ando de a veces. Acordate. Yo no le huye a la cámara. Ay. Katherine. ¿Por qué no vino ayer? Porque se fue a comprar otro helado, como ahora no están metiendo allá. Ayer no comió él, tal vez. Así dice. Y pues aquí seguimos en la monedera. Como le estaba diciendo de que no le estaba diciendo nada. La Katherine a la falta. Katherine, sí, que le falta algo. Pisto, plata, me va a dar. Por eso me pregunta. ¿Me va a dar pisto? Bueno, me pregunta. Ah, no me pregunta. Comer no hace falta de chicharrones. ¿Por qué? ¿En dónde vive el muchacho que él? En su casa. ¿Dónde? Vida, vida, venga. Y pues ahí siguen las chichas. Bueno, mi gente. Seguimos porque... Tuvimos el video porque... Porque, ¿por qué, va? No ocupamos. Es que la verdad... Uy, la ambulancia, la policía o la antorcha. Porque estaban muy atrasadísimas. Déjenme les muestro. Que ahora vendemos tortillas grandes. Dos por el quetzal. Y si miran esto, porque yo sé que todos se fijan, va. Es porque hay mucho aire. Y mucho... Pone bien opaca la llama. Y si quieren mandar una plancha nueva a ustedes, pues, mándenla. Y miren, vieron de que también por si me quieren mandar a hacer alguna galera o... O comprar una caseta, este... Nos la pueden... Una igualita a la que está allá. Y ya les voy a decir dónde. Para allá. Para allá, pero... No alcanza la cámara. Pero por allá está. Miren qué cerquita de mí. Miren los carros. Este, por si quieren mandar a hacer una casetilla, como les decía. Porque fíjense que... Miren nomás cómo se hace la cuenta. Ojalá que levante ahorita para que ustedes miren que no les miedo. ¿Sabes cuál es la cosa? Ajá. Se puede ir a hacer la galera y después usted ya le agarra la patatucía o no chica. ¿Qué queda la galera? No, está por justo porque aquí me vengo a estacionar yo. No, broma. No, es algo que se pueda quitar. Miren, es que hay mucho aire y... Y si, como pueden ver, muy un poco menean. Miren las bolsas, cómo se hacen. Hay demasiado aire, por si no creen. Miren. ¡Ay! 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 Fieres que no les miento, ¿no? Porque es rapidona. O sea, sí va, pero miren cómo ese es el toldo. ¡Ay! Y el que nos quiera pasar dejando chicharrones aquí también pasamos muertas del hambre. ¡Sí! ¡Sí, mi amigo! No, de verdad, pasamos muertas del hambre aquí. ¿Por qué? Porque no, por veces no nos queda tiempo de comer y por veces sí. ¿A puro raptor pasar? Sí, ya voy a comprar uno. No, es que ahí se mira cabal. ¿No será que la cámara no es cuánto tiene? No. ¿De cerquita no? Aquí está. Vamos por un raptor vivito acá. Miren qué tortillona, sí. Miren qué lujo. Con chicharrones, ahí me miran los videos. Miren qué sabor. Son grandes porque ahora estamos dando dos por el quetzal porque la gente mucho se queja. Y pues ahora damos dos por el quetzal, pero son grandes. Miren solo cómo se miran en la mano de la Berta. Y en mi manita. Esa manita de niña, de huevona, dijo la Mimi. ¡Ay! Ya me voy a caer. Por si miran que tembló la cámara, era un terremoto. Miren hablando de mí. ¿Cómo te sientes tú moliendo aquí, tortillera de antes? Es que ella ya... Ella trabajó cinco años en la tortillería. Siete años en una tortillería. Ahí ven un trailer. ¿Será que pita? ¿Qué pasa con dos veces? Está aburrida. ¡Ay! Como que fue un pedo. Le salió el último, el pedo. Sí. Y nosotros trabajamos... ¿Qué les interesa a ustedes? Como que ustedes nos pagan. Son bromas, mis amores. Vienen cómo los amo. Porque gracias a cada uno de los que a mí me mencionan siempre en los comentarios. Los I love you. Porque yo ando revisando siempre. Ah, este... Yadira Palomino dice que... ¿Cómo le gusta tu forma de ser? Ay, gracias Palomino. ¿Palomino? Sí. Gracias Palomino. Es que fíjense que a mí me gusta llevarme bien con la gente. ¿Yadira se llama, igual que vos? ¿Yadira? Sí. Palomino. Palomino Yadira. Yadira Palomino. Palomino era pedido. Oh, es mujer entonces. Sí. Ah, Yadira. Yadira, igual que yo. Mi... Mi tocaya. Muchas gracias. Y... Y es que a mí me gusta ser alegre porque no sé si el día de mañana voy a estar. No sé si viste un video que andaba con los pelines y dicen que el modo tuyo igual que el de ellas. Ah. El pelines es bien alegre y como dice ella va. Hay gente que es amargada y no puede uno andar haciendo riendo, se va, porque la gente se molesta. Entonces, no requiere irudar la vida sanamente. E incluso voy a hablar aquí porque la Berta no habla. Ahí vi un comentario donde decían de que nosotros no enfocábamos a lo que directamente íbamos, va. Pero fue cuando fuimos a Metroplaza a ese lago, a esa nueva poza que salió, va. Pero les quiero informar que nosotros no íbamos directamente o no pusieron ahí. Miren, les vamos a mostrar un lago que fuimos a grabar solo para que miren el lago. No que nosotros siempre tenemos que salir o hablar o mostrarles qué hacemos porque también yo sé que hay personas que eso les gusta, va. Que lo que uno va a hacer. ¿Y un video mudo o como que tampoco? Sí, y un video que yo venga a grabar solo como que yo venga y les venga y decir, miren esta caseta. Y estar ahí solo que miren la caseta, miren el monte, miren los palos, no va. Y aquí les muestro yo, aquí les muestro yo, les meneo todo, la cámara donde estamos. ¿Y que nos enfocáramos solo en una cosa pues, que digamos que sigamos a grabar la laguna? Que solo, la laguna va vos, que solo a eso fuéramos pues, no a nada, a otra cosa, pero lo siento a usted, pero... Pero la gente no le va a decir a uno que a uno que no tiene que estar, que seamos a los palos. Sí, nosotros reímos y solo reímos aquí porque aquí no nos van a ver llorando, pero... Bien, a veces llora uno. Sí. Y va a ser mi cumpleaños, ahí me felicitan. Y como les decía, yo los quiero mucho a todos mis amigos de YouTube. Bien, es el 7 de agosto, ya menos de un mes. Ah, estamos en julio o no. No va, en julio estamos, güey. En julio. En julio estamos, güey. Dice que no va a hacer nada. No va a hacer nada. Ya me vienen a traer, espérenme, adiós amigos. ¿Qué casi se pasa llevando? Sí, ya que sí me pasa llevando ese carro. Voy a poner esto, ya. Espérense, güey. Gracias por vernos, mírenos siempre, comenten, compartan, denle like, suscríbanse. I love you forever, todos y los amo. Adiós, digan adiós. Adiós verte con los ojos.